Soy León Chef, ¿cuál es el momento correcto para desmoldar una torta volteada de piña? ¿Caliente? No, todo pastel o bizcocho. Cuando se saca del molde recién salido del horno, se parte. ¿Frío? No, porque al llevar caramelo, las rodajas de piña terminarán pegadas en la base del molde. El momento exacto es tibio. Cuando está tibio, la desmoldan, sale completita. Nos vemos, hasta la próxima. Si te gusta el arequipe, tanto como a mí, este video es para ti. Que sales a buscarlo y recorres bodegones, abas tu supermercado, automercado y no lo consigues en ningún lado. No te preocupes, lo haces con leche condensada. No, cualquier leche condensada tiene que ser leche entera de vaca, más azúcar. Porque por ahí hay muchas latas que tienen aceite de palma. No, así nunca te va a salir. Agarras la lata, la sumerges en una olla con agua. Lo pones a fuego medio y cuando comience a hervir, hay cuentas 3 horas y media. Cada media hora, 45 minutos, lo chequeas porque se va consumiendo el agua. Y esto tiene que estar siempre sumergido en la misma. Así que le eches un poco más de agua y que siga pasando el tiempo. Y a las 3 horas y media vas a tener una ricura hecha en casa. Y a las 3 horas y media vas a tener una ricura hecha en casa.